Bien, como todos los miércoles, nuestro compañero Fernando Mora Guillén. Fer, buenos días, adelante, por favor. Teodoro, buen día, un saludo a la audiencia. Bueno, pues hoy quiero platicar brevemente sobre la polarización que ha generado el propio gobierno, Teodoro. En los últimos días ha sido objeto de muchas críticas el hecho de los adornos que se han puesto en la capital de la república. Alrededor del Zócalo se han incluido las distintas imágenes patrias, entre ellos el águila imperial, que ha generado una gran controversia sobre si debe o no exhibirse sustituyendo al escudo nacional. Y bueno, la realidad es que no hay un marco legal, ni existe nada que reglamente la ornamentación de edificios públicos. Es como si en Navidad se exigiera o existiera algún reglamento de que solo se pudieran poner Nochebuenas. Simplemente, pues retomemos lo que es. Son símbolos patrios. El águila imperial en algún momento fue un símbolo patrio y se retoma y se pone. Pero, evidentemente, la mala intención de generar polémica, de dividir a la sociedad y de nuevamente polarizar el ambiente con imágenes que pueden ser o no de un partido, de un momento de la patria, pero que a final de cuentas, pues lo único que generan es división y generar opinión en contra para distraer a la sociedad, mientras realmente se toman decisiones importantes o trascendentes dentro del núcleo de poder. Evidentemente, esto va con la intención de que se siga generando polémica, lo que logra la apuesta de dividir y fragmentar. Estamos ante un proceso electoral en el dos mil veintiuno, en el que se estima estarán registrados más de diez partidos políticos que aparecerán en la boleta, con lo cual se fragmentará mucho el voto. Y esa es la estrategia de esta cuarta transformación, que se traduce en generar polémica hasta por los fundamentos que ponen en los edificios públicos. Así es, Teodoro. El objetivo de esto es fragmentar a la oposición y que evidentemente, mayoría o no en el Congreso, pues habrá más de diez partidos representados que va a ser muy difícil que logren conjuntar ideas para contraponerse a las decisiones que se tomen desde Morena. Muchas gracias, estimado Fernando. Fernando Mora Guillén, aquí a través de Irradia Noticias.